Buenos días. La noticia de hoy es sin duda las declaraciones del general Santiago, donde afirma que trabajan para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del gobierno. Mi pregunta es, ¿qué ocurriría si en España gobernara la derecha y el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Teniente General Santiago, realizara dichas declaraciones? Lo dejo en el aire. Marlaska, bueno, dice que ha sido un lapsus y Casado al parecer va a pedir explicaciones. Veremos. Llevamos ya dos semanas en que distintos medios de prensa han decidido no acudir a las ruedas de prensa del gobierno del señor Pedro Sánchez porque dicen que se sienten censurados. Véase lo que declara Voz Populi, El Mundo, ABC, Libertad Digital, La Razón, OK Diario, entre otros. Además, 500 periodistas secundaron un manifiesto titulado La Libertad de Preguntar, donde igualmente critican estos métodos. En la última rueda de prensa del señor Sánchez, se seleccionó a la voce de Italia como representante de los medios extranjeros. Resulta que se trata de un medio venezolano con sede en Caracas que informa a los inmigrantes italianos en Venezuela. Y mi reflexión es, en los regímenes totalitarios, la fuerza dominante corre el peligro de ser derrocada al permitir la transparencia informativa. Sin embargo, si controla los medios de comunicación, se vuelve inmune. Los periodistas del régimen se convierten en espías de la élite, en verdugos de la jet y en voz del poder. En una entrevista que concedió el exministro socialista José Luis Corcuera, les aconsejo que la escuchen en mi web, viajarvivirisaborear.com, he colgado el vínculo a la entrevista en YouTube. Y el señor Corcuera critica a Ferrer hacia la sexta por haberse convertido en los mamporreros de Pedro Sánchez. Igualmente critica a Trilla, miembro del Comité de Sabios del Gobierno, y dice que tendría que pedir disculpas, entre otras perlas. Mejor escuchen la entrevista, que es bastante larga. Asimismo, ya se publicó en prensa, en el diario El País, y se redactó una nota de prensa de la agencia EFE, no, de Europa Press, donde se habla de un borrador, no sé si ya está aprobado y figura en el BOE, pero se habla de un borrador de unas subvenciones de 15 millones de euros con dinero de todos los españoles para subvencionar a los grandes medios de comunicación entre los que figuran los dos medios de comunicación más rentables de este país. Incluso las malas lenguas, bueno, están cuchicheando que se prepara una gran campaña mediática para gastar 100 millones de euros con dinero de todos los españoles. Yo, ante todo esto, pues, simplemente, me gustaría formular otra pregunta. Y es por qué para muchos criticar a la corona se considera libertad de expresión y, sin embargo, criticar al gobierno ya es para muchos delito de odio. Y parece que no soy el único en pensar así, porque ya hay una denuncia por lo penal de 10.000 españoles y, bueno, hay otras denuncias que los jueces tendrán que que juzgar. Yo simplemente me voy a despedir con un mensaje de Aristóteles que escribía en la ética anicomano. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. los españoles hasta ahora hemos tenido mucha, 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 mucha paciencia. Hemos demostrado mucha, mucha, mucha dosis de solidaridad. Pero la paciencia llega a unos límites. El presidente del gobierno nos quiere confinar dos meses en casa, en una crisis donde el tiempo dirá quién fue los culpables del desastre, pero que de momento vemos que en algunas regiones evoluciona favorablemente y no se entiende por qué están ya hablando de una prórroga de dos semanas y no se liberaliza un poco las medidas en esas regiones que aparentemente no corren riesgo como ocurre en Madrid o en Barcelona. Simplemente les dejo mi cuña publicitaria, la revista Viajar, Vivir y Saborear que podrán encontrar en los mejores kioscos de España y en la web me pueden dejar pues las críticas y los mensajes que consideren oportuno. Tengan buen día.